Música Buenos días Tenemos problemas con la carga de nuestra batería de la autocaravana El sol sale aquí una vez cada 15 días y sale 10-15 minutos, media hora como máximo Con lo cual no obtenemos carga de batería ninguna Hemos optado por venir a Bricomarché A comprar un generador de corriente de 1600 vatios De potencia, de 4 tiempos, de gasolina Nosotros tenemos en la autocaravana un cargador de batería que consume 250 vatios Con lo cual esto va más que sobrado ¿Cuál es nuestra idea? Encender este generador y cargar la batería del habitáculo Porque es que si no tenemos batería no podemos poner la calefacción No nos funciona el frigorífico, aunque sea vallabutano a gas No funciona, se para Necesitamos electricidad Y bueno, hemos pensado comprarlo, por ejemplo, en Amazon He pensado comprarlo Pero al final, con las dudas de que si no lo llevaban Que si no, no lo llevaban Que a qué dirección El idioma Hemos optado por venir a esta tienda de bricolaje Nuestra sorpresa es que lo vamos a comprar el mismo que me hemos pensado Pero 35 euros más barato Estamos súper contentos Ya hemos desembalado nuestro generador de corriente Y como podemos ver aquí Tenemos la parada de emergencia Aquí tenemos una clavija para carga de batería Que carga 5 amperes Aquí tenemos la toma de corriente Que esta la podemos coger directamente de aquí A la entrada de corriente de la autocaravana Aquí tenemos puesta en marcha del motor On y off para pararlo Aquí tenemos una toma de tierra, por si acaso queremos Y aquí tenemos el modo económico Para que gaste más o menos combustible ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer con este generador De corriente Es leer las instrucciones, lógicamente Aquí podemos ver Lo primero, lo más importante que te indica Antes de proceder a su puesta en marcha Que es llenar el depósito de aceite Del cártel del motor Este motor es un motor de 4 tiempos Lo hemos comprado 4 tiempos Para que tenga poco consumo Y la verdad Como nosotros no vamos a exigirle Una demanda de electricidad Importante de 1300 vatios Pues esto irá prácticamente a ralentir Nuestro problema principal Es la carga de la batería del habitáculo Tenemos una batería de gel de 250 amperes Y una placa de 400 vatios Pero Si no hay sol Durante 15 días Lógicamente no tenemos electricidad Porque la placa no carga nada Hasta ahora hemos sobrevivido Pues Como íbamos viajando con el coche Pues el coche, el alternador Iba cargando algo La batería auxiliar Pero No teníamos suficiente electricidad Andábamos con Siempre muy escaso Siempre mirando El consumo Siempre No enciendas esta luz No pongas tal electrodoméstico Porque no nos daba suficiente electricidad Como ya he dicho anteriormente Hemos optado Por comprar nuestro generador Hemos observado Que aquí en Francia Todos los franceses O la gran mayoría Llevan sus generadores de corriente Ellos llegan Encienden su generador Cargan su batería Lo ponen dos horas, tres horas Cargan su batería Y lo apagan Y así van Solucionando El tema de la energía Eléctrica Hay otra opción Por supuesto Hay la opción De ir a camping Los campings Aquí son muy caros Y pagando De camping 30, 35 40, 45 euros De camping diario La verdad Yo Que soy pensionista Económicamente Yo no me puedo permitir El lujo de pagar Mil euros De camping Al mes Y entonces Por eso hemos optado Por este generador Como la inmensa mayoría De los franceses Aquí las áreas Son bastante buenas Tenemos Todos nuestros otros servicios Cubiertos Como son los de Vaciar aguas grises Aguas negras Toma de Cargar de puestos de agua En algunas hay electricidad En algunas hay electricidad Pero son muy pocas Las que tienen electricidad Que tú pagando Puedes tener electricidad Son muy pocas Y aparte de eso Esa electricidad Es bastante cara Porque Es una hora Tres euros Entonces Tú al cabo del día Si tú lo pones Por ejemplo Diez horas Pues ya sabes Que son 30 euros De lo que te cuesta La electricidad En este área Entonces ya prácticamente Casi te merece la pena Irte a un camping Nosotros hemos optado Por esta opción Ya os contaré Cómo nos va Esta decisión Que hemos tomado De momento Aquí tenemos Nuestro generador Lo primero que vamos a hacer Va a ser Abrirle La tapadera Que tiene Donde está el depósito De aceite Le vamos a echar Su cantidad De aceite Que viene aquí Especificada Depende de la densidad O del tipo de aceite Tiene que utilizar Esta cantidad De aceite Cero con Dos litros O cero con cinco litros Y vamos a proceder A cargar Su depósito De gasolina Y vamos a intentar De arrancarlo A ver Cómo Cómo nos va Con él Esto por supuesto Lo hemos comprado Aquí en Francia Por lo cual Este manual Que tenemos aquí Viene exclusivamente En francés Lo vamos a traducir No te quepa duda Que lo vamos a traducir Tranquilo Lo vamos a traducir Con el traductor Para saber Qué cosas tenemos que conocer De este generador En la caja Además Nos viene Esta bolsa Con estas cosas Os lo voy a abrir A ver Qué contiene esta bolsa De momento contiene Una llave de bujía Un destornillador Que va con su puño Esto es la toma De corriente De doce voltios Para cargar baterías Quiere decir Que esto nos mete Ya de momento Nos mete Cinco en pere horas Que son Esto es bastante electricidad Vamos Lo que te mete Vamos Y además viene Con una bujía de repuesto Aquí la tenemos La bujía Esta es su bujía La bujía de repuesto Que nos viene Vamos a proceder A ese montaje Y vamos a arrancarlo Y a ver Ya os cuento Cómo nos va Esta decisión Que hemos tomado Aquí podemos ver Su tapa lateral Que tiene Para Para tener acceso Al aceite Quitamos los dos tornillos De arriba Abrimos la tapadera Y encontramos Y encontramos Aquí ya Lo que es el motor A mí que me encanta Observar estas cosas Pues ya veo aquí Que hay Una bomba de gasolina Que va por aquí Aquí tenemos Un pequeño filtro De gasolina Ahí lo podéis ver Para que filtre Por si acaso Esto si alguna vez No nos arranca Y esto siempre podemos Mirar este filtro A ver si está sucio Porque ya sabéis Ustedes que el combustible No siempre viene limpio Puede tener impurezas Aquí tenemos ya El tapón del aceite Lo desenroscamos Y vemos que aquí No hay nada de aceite Aquí esto está seco Esto no tiene nada Tiene un resto Esto por supuesto Y no tiene nada de aceite Esto tiene un resto De haberlo probado En fábrica Aquí podéis ver Mirar Le tocó con el dedo Aquí tiene un poquito De aceite De haberlo probado En fábrica Esto lo han probado Para que como todos Supieran ellos Que arranca Entonces aquí Por mediación De esta probeta Que viene con el generador Nosotros le vamos a echar aceite Hasta que nos llegue A su nivel El nivel Aquí lo tenemos Marca a su nivel Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis ¿Veis? ¿De acuerdo? Pues hasta ahí Tiene que llegar su aceite Una vez que Una vez que tengamos Hecho eso Pues vamos a Como ya os he dicho Anteriormente Vamos a echar su gasolina Y vamos a proceder A Al arranque Aquí tienes Una llave De paso Esto es la llave de paso Del depósito de gasolina Hacia La bomba de gasolina Y de aquí Irá A su Carburador Me imagino Que tendrá un carburador O tendrá No sé si esto tendrá Inyección electrónica La verdad No goza Yo de luego abrirlo No lo voy a abrir Para comprobarlo Entonces Que sepamos Que aquí tiene Su llave de paso Esto es Abierto Y esto es Aquí cerrado Nosotros Cuando vayamos Vayamos Circulando Lo llevaremos Encerrado Para que no haya Escapes De gasolina Bueno Pues vamos a ello Vamos a echarle El aceite a esto Paradojas de la vida Ahora que nos hemos Comprado el generador Se van las nubes Y sale el sol Vamos Esto es para morirse Pero bueno Ya lo tenemos conectado Ahí lo tenéis Si te separas Unos metros Apenas se escucha Estamos en el aparcamiento De un supermercado Aquí no molesta a nadie Y ya veis el sonido Que hace Poco ruido Con esto hemos solventado El tema De la electricidad Y ahora os voy a mostrar Lo que le está metiendo A la batería Antes os voy a mostrar Antes os voy a mostrar Al Thor Que mira Está como los guiris Disfrutando del sol Mira Ahí lo tiene el bicho Estaba deseando De que saliera del sol El pobre Ahí lo tenéis Y ahora Os voy a mostrar Que electricidad Le está metiendo A la batería A ver Mira La batería La tenemos En este momento Ya a tope ¡Ay! ¡Qué alegría! Que podemos enchufar La televisión Los ordenadores Y todo Le está metiendo La placa solar 3,6 amperes Ahí lo podéis ver Pero Del Del Cargador de batería Que tenemos En la parte trasera Que viene con la Que viene la autocaravana Mira Le está metiendo 8,5 amperes A la batería Además de eso Aquí por el enchufe Le está metiendo 8,5 Más Mira Este acaba de bajar Mira Aquí tiene 3,9 Sumamos las dos cosas Y le está metiendo Pues 11 Pues 12 Casi Casi 12 13 amperes Ahora ¡Ay! ¡Qué alegría! Por favor Con esto Creo que Habremos sobreventado El problema Aquí ha llegado Charo De comprarme La cervecita En el Lide Estamos aprovechando La mañana Bueno Ya veis Ustedes ¿Cómo está eso Charo? ¿Cómo hemos pasado Sin luz? Madre mía Hemos estado En el mes De enero Hemos visto el sol Tres días Diez minutos Bueno Hoy ya está durando Demasiado Pero bueno Ya vienen ahí Las nubes Que lo van a tapar Inmediatamente Por favor Que alegría Esto de la electricidad Era un gran problema En estas latitudes Y siempre os digo lo mismo Donde fuere Haz lo que viere Si todos los franceses Si todos los franceses Tienen generadores De corriente Por algo será Yo ya me compré El mío Es la primera vez En lo que llevamos De año Que veo al muñeco Muerto risa Vamos Siempre estaba Con la carita triste Que no le entraba Electricidad Por ningún lado Fijaros Como está ahora Es contento Madre mía Como va la batería Para arriba Estupendo Y esto nos sigue cargando 10 amperes Hora Esto Que carga el generador Más El Lo que nos carga la placa Pues ya podéis imaginar Como está la batería Estupendamente Para arriba Para arriba Diario De Thor 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 Hola Thor ¿Cómo estás? ¿Eh? Hoy no está fatigadito ¿Eh? Hoy no está fatigadito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Humana Déjame Me traes al supermercado Y no me compras Ni jamón Voy a hablar yo Con mi amigo Fernando Para que me traiga jamón Mira Te dejo Te diseño El pompis Quiero hablar Con Fernando Que Fernando Me traiga jamón Adiós Que me voy Que hay que hablar Con Fernando Que él sabe Que me tiene que traer jamón Le voy a llamar Ya mismo Que me trae jamón Que me trae jamón Gracias.